¡Suscríbete al canal! Un poquito resumidos en espacio y en tiempo, pero bueno, nos pareció muy pero muy importante y darles el espacio para que difundan esta actividad que ustedes tienen prevista. A ver, coméntenos un poco. Bueno, muchas gracias primero por el espacio. Bueno, el grupo Solidario Paragar es un grupo conformado ya hace casi un año, en agosto cumplimos un año, y precisamente por este año de este desarrollo, de este grupo que nació de las ganas de ayudar a los demás, vamos a festejar el día 5 de agosto con un desfile show o beneficio de diversas entidades de Paraná. Bueno, con esos fondos lo que intentamos hacer es ayudar en lo que podamos y dar a conocer cuáles son las necesidades de estas instituciones. Vamos a estar ayudando a Jardín Florido, a Batallón 49 de Exploradores de Don Bosco, a Ángeles Custodios y a personas en situación de calle. Obviamente, generar recursos, cómo se va el tema de la entrada, cómo de una u otra manera la gente puede colaborar para ayudar más aún. Bueno, la entrada es un bono de contribución de 20 pesos, también queremos agradecer a todos los comerciantes de la ciudad que se han portado muy bien con nosotros, ya sea donando publicidades, va a haber show en el desfile y va a haber muchos sorteos. La idea de este desfile, como decía Lula, es tratar de ayudar a distintas instituciones de la ciudad de Paraná, no sólo económicamente, sino tratar de ser un puente entre la sociedad y las instituciones y mostrarle a la sociedad que hay ciertas instituciones en Paraná que necesitan ayuda. Nosotros durante todo el tiempo hicimos visitas a estas instituciones y otras más, y bueno, la idea no es una visita esporádica, sino tener un seguimiento en el tiempo, porque a veces muchas organizaciones van en un determinado momento a pasar una tarde y después no tienen la continuidad en el tiempo. Lo que nosotros buscamos es forjar un vínculo. Y tener una relación estable. El Custodio, por ejemplo, tiene una situación muy particular con los chicos. Me imagino la alegría y el momento que se siente de dar, por el hecho de dar a ustedes, y darle nada más que ese tiempo, llevarles algo, estar, compartir, jugar, una pelota, lo que sea. Pero digo, ese tiempo por ahí es impagable, ¿no? Nosotros privilegiamos mucho eso en el grupo. O sea, la idea central de Paraná es que tenemos de todo para dar, no sólo lo material. Y el tiempo tiene mucho que ver. Los sábados casi siempre nos juntamos a hacer una actividad solidaria en diversas instituciones y casi siempre nos dicen, más que traer algo, chicos, vengan a compartir un momento con esta gente que lo necesita. Abuelos que están solos hace mucho tiempo, que necesitan un mate, una charla, una guitarra, una canción. Los chicos necesitan jugar, necesitan dibujar, necesitan divertirse. Y personas con discapacidad, que también, por ejemplo, en Jardín Florido, personas no videntes, necesitan el contacto porque no hay otra cosa ahí que podamos hacer más que ofrecernos nuestro cuerpo, nuestro tiempo, nuestras ganas y nuestro amor. Y eso se siente. Entonces, ese compromiso hizo que hoy en día pongamos este proyecto como un fin grande, obviamente, para el grupo. Pero esto, más que para nosotros, es para ellos, diríamos. Esto no superó, para ellos creció y no superó hoy en día esta difusión. Nos alegra mucho. Le decimos a todos los que se quieran sumar, están abiertas las puertas. Es un grupo partidario, sin ningún tipo de fin de lucro ni idea religiosa particular. Así que tienen el contacto en Facebook, nos pueden contactar al grupo solidario para dar. Y vayan a nuestras reuniones y se suman. ¿Tienen ganas de dar algo? Ahí estamos. Los veo muy, a ver, motivados, efusivos, con ganas, con mucha juventud, con mucha fuerza. Y esto por ahí de pronto contagia. Uno no dice que tiene habitualmente audiencia, porque no puede ser hipócrita, de la edad de ustedes en nuestro programa. Pero sabemos que los papás les pueden recomendar a sus hijos, adolescentes o jóvenes, les pueden recomendar formar parte a sus nietos, los abuelos. Es decir, hay gente para sumarse a ustedes, ¿no? Sí, y esto también es lo que nos motiva a nosotros, que día a día se suman muchos jóvenes. Hoy en día los jóvenes están muy descreídos, cada uno en la suya. Entonces, también lo que buscamos con el grupo es buscar nuclearlo. Porque hay mucha gente que quiere ayudar, que quiere participar, pero no cuesta la forma. Entonces, esto es un grupo, la mayoría jóvenes, que los reunimos mensualmente, semanalmente, perdón, y donde, como decía Lula, coordinamos para los fines de semana hacer una actividad determinada. Entonces, con esto logramos un compromiso también, que los chicos se comprometan a participar, como decía Lula, de todo, todo suma. O sea, aportar una charla, hacemos campañas, por ejemplo, ahora que está en el invierno, un ropero comunitario, también en el desfile vamos a hacer una campaña de recolección de juguetes por el medio del Día del Niño. Entonces, a través de estos proyectos, estas actividades, logramos tratar de satisfacer a las instituciones que todos sabemos que siempre hay necesidades. Tu compañero me marcó el camino y me dijo Lula, te voy a llamar Lula. Lula, sí, porque me conocen como Lula. Bueno, comentanos y reafirmale a los televidentes el día, horario, lugar, el valor del bono de contribución, todas estas cosas para difundir un poco el evento. Perfecto. El desfile, yo, a beneficio de estas entidades que hemos mencionado, es el día 5 de agosto, domingo, ahora, estamos ahí cerquita, en Bangó, calle Liniers, en el puerto. Sí, sí. El bono de contribución sale 20 pesos y, bueno, con esa entrada cuentan con un número que están habilitados para los sorteos que vamos a realizar. Los vamos a tratar de tratar muy bien, de que se sientan cómodos, que tengan un ágape, alguna comida, algo. Y también recibimos los juguetes ahí, en ese mismo lugar. Los juguetes son para distribuir posteriormente en distintos sectores de la ciudad, algunos barrios, es decir, en las actividades que ustedes hacen cada fin de semana, la idea es distribuir los juguetes. Exactamente, después nuclear una actividad para el día del niño y poder distribuir estos juguetes que juntemos en el desfile a diversos lugares, barrios. Ya vamos a ir organizando eso, lo vamos a ir publicando en nuestra página de Facebook para lograr la transparencia y que sepan que todo aquello que se juntó en el desfile, ya sea el monto de dinero que juntamos, en qué se invirtió, en qué materiales, qué fue a cada lugar, también va a pasar lo mismo con los juguetes, vamos a tratar de difundirlo por los medios y por nuestra página de Facebook para lograr la transparencia y que la gente sepa qué pasó con esta ayuda que ellos han puesto ahí, porque precisamente lo que queremos mantener es esto, transparencia y que vean que los nuestros son ganas de ayudar y los fines están puestos en las personas que queremos ayudar. ¿Cómo se pueden sumar los jóvenes al grupo de ustedes? ¿Dónde se reúnen? ¿Cuál es la sede? ¿Algún teléfono? ¿Algún medio, digamos, de contactarse con ustedes? Bueno, como nos reunimos todos los miércoles a las 20 horas en calle San Juan, 408, tenemos el grupo de Facebook, Grupo Solidario para Dar, y bueno, también los sábados generalmente hacemos actividades, porque muchas veces durante la semana se les complica por los horarios, compromisos de responsabilidad a los jóvenes, ya sea estudio, trabajo, entonces buscamos todos los sábados hacer actividades visitando distintas instituciones de la ciudad y ahí también se pueden sumar. Lo que quería destacar, Daniel, también, es el tema de que lo que hemos logrado, que esta institución a la cual nosotros, con lo que recabemos, vamos a ayudarlos, es que ellos también se han comprometido en la organización. Entonces estamos también conociéndonos en la forma de trabajo y uno va aprendiendo, porque cada organización tiene su forma de trabajo, tiene su gente, sus tiempos, entonces esto también nos ha hecho mejorar mucho como grupo, porque se han sumado otros grupos que van a colaborar, como Rotarac, Fraternidad, bueno, además las instituciones que ya mencionamos, entonces esto es un buen gesto de la sociedad que entre todo se puede trabajar en conjunto y tener un fin máximo que ayudar, o sea, en la sociedad siempre hay gente necesitada, entonces nosotros lo que buscamos con todos estos grupos, más allá de los intereses de cada uno como organización, es poner un fin máximo y trabajar en conjunto para lograr la finalidad que es la solidaridad. Lula, la última, volveme a reiterar cuáles son las entidades a las cuales ustedes van a beneficiar con esta actividad. Perfecto, sería Jardín Florido, que es un hogar para personas no videntes, con diferentes discapacidades también, que abarcan personas desde los dos años a los ochenta y pico, tenemos el Batallón 49 de Exploradores de Don Bosco, que se encarga de juntar a los chicos del barrio... La Pasarela, la Pasarela, para trabajar con ellos los sábados, inculcarle valores, juegos, sacarlos de la calle, como dicen ellos. Ángeles Custodio, que es un hogar de niños, y Asistencia a Personas en Situación de Calle, que es el trabajo que hemos estado haciendo ahora en el invierno, nucleando a la gente en la Plaza del Bombero, llevándole alimentos y ropa. Así que bueno, esto van a ser los beneficiados principalmente. Bien, les agradezco muchísimo y que tengan la mayor colaboración de la gente y sepan que este espacio está disponible para utilizarlo siempre y cuando sea por un fin benéfico y creo que lo que ustedes realizan es más que importante. Muchísimas gracias. Gracias por el espacio. Debe más. Gracias. 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 Gracias.